Es el microclima de la calle también. Esperen que justamente vamos a ir a la calle esta, Gaby Prosper, y a ver qué está diciendo la gente en Sildañez. Sí, y fíjate, Rolando, fíjate, Sole, también, que son la mayoría de las que tenemos en pantalla ahora, mamás, abuelas, que están con su cartel de Maya, pidiendo por ella, y también al sujeto al que hacían referencia recién, que es el acusado. Nos vamos a acercar a estas mujeres, que son muchas de ellas las que paran la olla aquí, para preguntarle qué tal, buenas tardes, qué cree que fue lo que aconteció con Maya. Nosotros estamos acá viendo que pasan las horas, y todavía la nena no aparece. Supuestamente la persona que se la llevó no tiene recursos, así que muy lejos no puede estar. Queremos que la fiscalía se presente acá a darnos qué es lo que está pasando. ¿Cómo está la mamá en este momento? ¿Es algo que fue atendida por el personal de examen? La mamá está desesperada, ya no tiene fuerza. Hace siete años que esta nena estuvo con la madre, nunca se separó de la madre. A pesar de sus adiciones, nunca se separó de la madre, siempre estuvo. Que no hablen cosas que no es, porque la nena siempre estuvo con la madre. La verdad que es un descuido, y mire lo que tenemos que pasar ahora. ¿Qué creen que pudo haber pasado con Maya? No, se lo llevaron porque ella es una inocente, y aprovecharon la situación. Y ningún niño no tiene que más perderse, y estamos acá por eso. Salimos todos los vecinos a ayudar que aparezca, y vamos a seguir apoyando. No, es necesario, si están todos los días, vamos a seguir hasta que aparezca la vida conmigo. Queremos decirle que la nena, como tanto estelita, es muy querida acá en Sildanie. Porque a pesar de sus adiciones, no es una chica que anda robando acá. Siempre está pidiendo. Es una muy buena chica. Gaby, pregúntale que se sabe de la mamá, cómo es la vida cotidiana de ella. ¿La conocen la mamá? ¿Ustedes están en contacto con ella? ¿Cómo es su día a día? No, ella viene al comedor, nos levantaremos todas las noches, a retirar la cena, y la nena siempre estaba presente. Y ahora va a ser triste no verla más a ella. Es una tristeza. Como hija nuestra, nos duele. ¿Cuántos hermanitos tiene Mayra? Y tiene ocho ella. Y ya están grandes los otros. Ella es la más chiquita, la vimos crecer. Siempre estaba con la mamá. La verdad que es una tristeza. Es desesperante, porque yo la veía todos los días que pasaba. Cuando estaba embarazada, se bañaba en mi casa. A veces le decía, pasa, no, sacame una manguera, me voy a lavar la cabeza acá. La nena siempre estaba en buenas condiciones, limpita, comía los comedores, como dice. Ella no le hacía pasar necesidad a la hija. Y que no hablen cosas que ella le entregó, porque no es así. Estamos muy mal todos, por eso que estamos todos acá. Porque es muy querida la nena y como tanto ella también. Gabi, fíjate si te confirman... No, no, es el primero. Estamos desesperados por eso. Es el primero. Este barrio sildanio es muy unido. Mucha gente trabajadora acá. Sí, sí, Rolando, te escucho. Fíjate que te confirman si es verdad que Estela estaba en situación de calle y dónde estaba Maya también, dónde vivían. ¿Estela estaba en situación de calle o tenía su casa aquí, tenía su vivienda? Ella estaba en situación de calle, pero tenía a su familia, que tienen vivienda, todo. Lo que pasa es que ella, con el problema de adiciones, ella no quería molestar a nadie. Pero no es porque ella quiere estar así, sino que la situación de una persona adicta siempre le lleva a aislarse de la familia, pero es muy querida por la familia y por los vecinos. Gabi. Todos sildanio y la queremos a Estelita. Y se nota, y se nota por esta movilización tan grande que hay aquí, Sol. Me gustaría saber, Gabi, si vos podés preguntar, si alguien ha visto a este hombre, si también este hombre está ligado de alguna manera al mundo de las adicciones, si lo reconocen, ¿qué saben de él? Nos pregunta Soledad Largui si lo conocen al sujeto sindicado como el que se llevó a Maya y si lo conocen, en qué situación está, si tiene algún trabajo digno o no. Nosotros lo vimos hace muy poco que él empezó a venir acá al barrio, la vimos con ella. Pero es nuevo, no es de acá de Sildañe, pero como muchas veces las personas con problemas de adiciones, siempre se conocen los cartoneros y todo, pero él acá hacía poco que venía. ¿Y cómo llegó a la mamá a tener conocimiento de este hombre? ¿Cómo se contactó con él? Bueno, porque la mamá siempre dormía acá en Delepiane y la colectora, siempre, ella estuvo ahí. Y él se aprovechó del lugar, que ella se hizo como una carpita, y también vino y se metió ahí adentro. Aprovechó la situación, trabajó como hormiga, claro, le compraba caramelo, le daba sándwich a la nena y la engañó con la bicicleta. Porque Estelita no le dio a la nena. Fue una situación que aprovechó este hombre. ¿Gaby, la nena estaba en situación de calle también o dormía en otro lado? Porque Estelita no le daba a nadie a la nena. ¿La nena estaba con la mamá en situación de calle también? Siempre con la mamá, siempre. Ella no se despegaba nunca de su hija. Siempre la tenía en buenas condiciones. Iba a los comedores, iba a los merenderos, siempre la ayudamos. Ella no le hizo pasar necesidad a la hija. Pero ella quería tener a su hija con ella. Y miren qué sonrisa fantástica. Hermosa, Rolando, Sole, que tiene Maya. Para poder vivir con ella, con la nena. Quería una vivienda para ella sola, para vivir con su hija. Muy buena, nunca molestaba a los vecinos. Muy querida Estelita. Yo la conozco de muy chiquita. Soy amiga de la mamá. Nos criamos juntas con la mamá. La mamá ahora vive en provincia. La mamá de Estelita. Pero nadie la abandonó a Estelita. Ella quería esa vida. Muy difícil, eh, Gaby. Muy difícil todo lo que estamos escuchando. Y ahora que hubo el paso, Sole, es tener que estar buscando a su hijo. Claro, pero es muy difícil lo que estamos escuchando. Es un contexto de vida muy difícil. Hace muy poco nos tocó contar la historia de dos nenitos de 2 y 4 años, dos niñas abandonadas por papás que las dejaron y se fueron. No las podían mantener. Estaban en situación de calle. Y ahora esta situación, ¿no? Imaginar a esa nena durmiendo en la calle en Delepiane con su mamá. Y todo lo que pasó. Este hombre, ¿cómo se fue ganando su confianza? Digo, hay mucho para deducir. Sí, y la cuestión de ¿para qué se la llevó? ¿Para qué se la llevó? ¿Cuál fue el plan? Se la llevó para atacarla a él. Se llevó para entregarla. Digo, todas las hipótesis son terroríficas. Fíjate lo que la mujer decía. Un trabajo de hormiga, caramelos, luego un sándwich, luego ganarse la confianza, hasta el invento estúpido, si uno lo piensa en el contexto de le voy a cambiar la bicicleta. Además, el nivel de vulnerabilidad y precariedad en toda esta situación. Una mujer adicta en situación de calle, en una carpa al lado de un puente, sumamente vulnerable. Con una nena. Con una nena. Con una nena también tiene otros siete hijos. La vulnerabilidad acá es total. Maya para comer dependía de un comedor, como tantos otros chicos en la República Argentina. El nivel de vulnerabilidad es total. Y aparece este hombre de la nada. Se mete literalmente en una carpita. El testimonio de esta mujer es tremendo. Importantísimo, Alma, porque es un testimonio para la justicia, de importancia judicial. Un testimonio para la justicia. Esta mujer debería ser citada como testigo. Y el hombre se mete literalmente en una carpita y se aprovecha y se gana la confianza y luego se lleva a la nena. Y como vos decís, Rolando, todas las hipótesis acá son brutales. Entonces, lamentablemente, después de más de 24 horas transcurridas... No se la llevó para nada bueno. No se la llevó para nada bueno. Y pienso, mientras repasamos lo que acabamos de escuchar, Gaby, vos estás cerca de esta mujer, preguntarle cómo lo sabe. Si en algún momento tuvo un diálogo con la mamá de Maya acerca de este sujeto. Cómo sabe esto de que él se fue ganando la confianza, dándole caramelos, durmiendo en esa carpa. A ver qué más podemos sacar, porque conoce muy bien la historia. Había hablado con ustedes, Estela, de este sujeto que supuestamente se llevó a Maya. No, porque este muchacho hace poco empezó a venir acá. No lo conocíamos nadie. Solamente que Estela lo conocía, pero hace poco no era conocido de acá. No vivía acá, no tiene familiares acá. Suele haber personas que andan deambulando por allí y ustedes lo identifican inmediatamente cuando este pedra fue, era raro. Nosotros conocemos a todos. Yo nací acá en Sildañe, conozco a todos. Cuando hay alguien extraño, siempre nosotros decimos, ¿Quién es este que vino? ¿De dónde es? Y él la vivió con este lista. Yo lo vi en dos oportunidades, nada más.